La agrupación deportiva Ceuta vivió anoche una jornada histórica al eliminar al Elche de Primera División y situarse entre los 16 mejores equipos de la Copa del Rey. Este penalti que acaban de ver, materializado por Rodri, al final de la primera mitad dio la victoria al equipo de nuestra ciudad, que este sábado va a conocer a su nuevo rival en la próxima jornada, que se va a disputar entre el 17 y el 19 de enero. Hasta este momento y a falta de los partidos que aún quedan por disputarse, el Ceuta es el único equipo de Primera Federación y el de menor categoría que ha logrado clasificarse para los octavos de final del torneo del CAO. Y son muchas las probabilidades de que su próximo rival sea uno de los grandes de la primera división. Esto que nos espera, porque ese partido se va a volver a disputar aquí en el Alfonso Murubé. Buenas tardes, comenzamos las noticias en la Televisión Pública. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, acompañado del consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, han hecho entrega de los premios Excelencia a Jorge Catarecha, Juan José Rodríguez y Chaimae Nibar, por su esfuerzo y tesón en el curso de sus estudios universitarios. Con el objetivo de premiar el esfuerzo y la distinción estudiantil de los jóvenes ceutíes, la ciudad, a través de la Consejería de Educación y Cultura, recompensa el aprovechamiento académico excelente en términos de concurrencia competitiva a jóvenes que han destacado en sus estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. Es el caso de Jorge Catarecha, que con este es el quinto año que consigue dicha distinción. Se agradece mucho esta iniciativa, tanto a nivel personal, porque es un gran honor, como que a nivel público se dé a conocer que esforzarse para estudiar y para obtener un alto rendimiento académico está muy valorado. Sobre todo que hagas lo que te gusta, porque es cierto que hay que dedicarle muchas horas, sea la carrera que sea, entonces es grato dedicarle horas a algo que te gusta. Y sobre todo que no tengas miedo si alguien te dice uff, esa carrera no, que es muy difícil, porque si es lo que de verdad te gusta, al final va a ir bien. Se trata de un reconocimiento oficial y público que está dotado de tres premios, el primero de 6.000 euros, el segundo de 3.000 y el tercero de 1.000 euros. Pues trabajo prácticamente continuo, al terminar las clases hechas unas dos o tres horas en la biblioteca y en época de exámenes te encierras prácticamente a diario y no hay descanso, es un continuo trabajar, te puedes permitir días de descanso, porque hay tiempo para todo al fin y al cabo, pero tienes que echarle muchas horas, mucho estudio, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Esos premios se otorgan desde el curso académico 2012-2013. Yo soy maestra en educación infantil en formación, me estoy dedicando a ello, a la educación infantil, por supuesto que la docencia forma parte de nuestra sociedad y uno de los pilares más importantes constituye la etapa de la primera infancia y con esta dotación económica me gustaría seguir especializándome. Sin duda, una distinción que no solo reconoce el buen hacer académico, sino que motiva al resto de los estudiantes a esforzarse y destacar en su formación específica para alcanzar una proyección de futuro de calidad. Ya está todo preparado para la gran cabalgata de sus majestades los Reyes Magos. La Consejería de Educación y Cultura, a través del área de fiestas, ha mantenido varias reuniones para ultimar todos los detalles de manera que este jueves el Cortejo Real desarrolle su agenda prevista con el mayor esplendor posible. Este jueves, la gran cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente partirá desde la Plaza de Maestranza a las 7 de la tarde. El desfile estará compuesto por seis carrozas, cinco academias de baile, un grupo de animación, pasacalle y la banda de música de la encrucijada. El despliegue va a ser similar al de otros años. El año pasado, como sabéis, debido a la pandemia no se pudo hacer una cabalgata tradicional y ahora volvemos a tener a las cabalgatas, igual que otros años, con sus carrozas, las academias de baile, la banda de música, en fin, yo creo que con todo el atrezo que habitualmente se despliega para la cabalgata. Para que todo salga según lo previsto, el área de fiestas ha llevado a cabo dos reuniones de coordinación. Sí, ha habido ya dos reuniones de coordinación y el centro de control se establecerá para el día 5 en el ayuntamiento y en ese centro de control participa Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, Rurroja, en fin, los servicios relacionados con esta cuestión para que la cabalgata pueda discurrir con tranquilidad y con normalidad y que sea un día de disfrute para todos los ceutíes. Este año se ha suprimido la cabalgata de San José Jadú. Sin embargo, Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán una recepción en la plaza víctimas del terrorismo a las 7 de la tarde. Sí, este año lo que efectivamente entendíamos desde el área que era hacer la cabalgata de Jadú hasta este momento, era como una cabalgata de segundo orden, entendíamos que todos los ciudadanos de Ceuta tienen que tener lo mismo para todos y lo que hemos pretendido es tener una cabalgata única, pero como tampoco queríamos abandonar esa presencia habitual de los Reyes Magos en el barrio, pues lo que hemos organizado es una recepción de los Reyes Magos el mismo día 5, previamente a la cabalgata en Jadú, para que los niños puedan acercarse, entregar sus cartas, pedir sus deseos para esa noche. Poco a poco se acerca el momento esperado por multitud de niños y niñas donde van a poder ver a los Reyes Magos en Ceuta. Un día para disfrutar tanto los más pequeños de la casa como los mayores. Antes de que comience el recorrido de la Gran Cabalgata, a partir de las 7 de la tarde, los Reyes Magos de Oriente seguirán un amplio programa de actos en varias zonas, como San Amaro, donde llegarán, el Santuario de Nuestra Señora de África, el Palacio de la Asamblea o la Delegación del Gobierno. Radio Televisión Ceuta, esta casa les va a ofrecer una programación especial durante la mañana con imágenes en directo de las diferentes visitas. La primera parada del recorrido matinal de Melchor, Gaspar y Baltasar será a las 11 en el Parque de San Amaro. A continuación, y cumpliendo con la tradición, los Reyes Magos se trasladarán al Santuario de Nuestra Señora de África. Después de la visita al Templo Religioso, sobre las 12 del mediodía, el séquito real llegará al Palacio de la Asamblea, donde serán recibidos por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, en el Salón del Trono. A la una y cuarto del mediodía está previsto que Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, acudan a la delegación del Gobierno. Además de los actos programados para la tarde, como la recepción en Hadú o la Gran Cabalgata, cuando terminen el recorrido por las calles de Ceuta, concretamente en la avenida González Tablas, los tres protagonistas regresarán nuevamente al Palacio de la Asamblea, donde se efectuará la entrega de los premios del concurso de coros y villancicos, una ceremonia que comenzará a partir de las nueve de la noche. Entre tanto, continúa la jornada de actividades navideñas entre los más pequeños. En educativa han realizado su campamento llamado Tres Reyes, en el que los más pequeños podrán disfrutar de desayunos al aire libre, visitas a museos e incluso ver a Sus Majestades, los Magos de Oriente. Son muchas actividades navideñas, pero que los más pequeños siguen recibiendo con la misma ilusión. Hoy tenemos estos cuatro días, es desde el lunes que empezamos, mañana acabamos y hoy en especial, bueno, lo que siempre solemos hacer, si el tiempo nos lo permite, es desayunar al aire libre, ¿vale?, que nos da un poco de solecito, hacer un par de juegos. Y hoy en concreto, pues vamos, tenemos visita al museo, pero antes hemos hecho una paradilla, porque los peques tienen hambre. Actividades que se desarrollarán en este campamento llamado Tres Reyes y que culminarán con la joya de la corona, la visita a los Reyes Magos. Mañana en concreto es un día muy, muy, muy especial para los peques, ahora os contarán un poquillo. Vamos a ir a ver la llegada de los Reyes Magos al ayuntamiento y también tenemos sesión repostera, porque el roscón de reyes es el típico dulce, ¿no?, en esta fecha y, bueno, pues ellos van a crear su propio roscón de reyes, va a estar muy chula la actividad y yo creo que promete. Promete porque los pequeños ceutíes aprovecharán para entregar sus cartas. Yo creo que van a quedar un poco sorprendidos de las cosas que les han puesto. Y no son pocos los deseos que piden. Vamos a pedirle un reloj, pero aparte de eso también queremos pedir muchos deseos como salud y que todo el mundo tenga buena amistad y paz en el mundo también. ¿Y qué le vas a pedir a los reyes? Un reloj también, paz. Yo he pedido a los reyes un conejito con todas las cosas de conejito y he pedido una tabla y 500.200 euros. ¿Cuánto es? ¿520.000 euros o algo así? No, 20, no, 200. Ah, 200. ¿Para qué vas a utilizar ese dinero? Ah, lo voy a utilizar pues para ahorrármelo. Es que acaba la guerra ucrania, que se está poniendo muy problemática, que se vaya todo el coronavirus, que a veces se está volviendo a afectar. El FIFA 23, un juego de mesa, un fuerte y otro juego. Les llevan esperando todo el año y ya se sienten los nervios. Vamos a ir a visitarlos y le hemos hecho unas cartas. A ver, ¿me la puedes enseñar un poquito? Para que la veamos. Qué bonita, ¿no? Sí. ¿Tenéis ilusión de que vengan? Sí, estamos muy nerviosas, la verdad, porque no sabemos si vendrán o no vendrán. ¿Estás ilusionado con que vengan los reyes? Pues claro. ¿Los llevas esperando mucho tiempo? Bastante. Una larga espera que dentro de unos días se hará realidad. El PSOE reivindica un local digno para la asociación TDH Ceuta. Pese a que la ciudad ya ha facilitado un espacio, los socialistas manifiestan que no reúne las condiciones necesarias para poder desarrollar su actividad, como son, por ejemplo, las terapias con niños y niñas. Juan Gutiérrez se ha comprometido a hacer todo lo posible para que puedan contar con los medios adecuados. Tras mantener una reunión con representantes de la asociación TDH Ceuta para conocer la situación de esta entidad sin ánimo de lucro, el PSOE de Ceuta asegura que la principal demanda del colectivo pasa por contar con un local que reúna las condiciones adecuadas para el desarrollo de su actividad y donde puedan realizar terapias grupales, ya que la actual instalación situada en el mercado no cumple las características necesarias. Una demanda que les ha trasladado la presidenta de la asociación, Olaya Abdelat, además de solicitar que se pongan en marcha una serie de protocolos sociosanitarios y educativos para los niños con TDH. El secretario general de los Socialistas, Juan Gutiérrez, ha criticado que el gobierno de Vivas no atienda a las necesidades de los eutíes. Según el líder del PSOE, la ciudad les había prometido una subvención, pero por las trabas burocráticas y la falta de voluntad política nunca ha llegado. Les habían dicho que iban a recibir una subvención, pero por las trabas burocráticas y la falta de voluntad política nunca ha llegado. Gutiérrez lamenta la falta de recursos materiales y humanos con los que cuenta esta asociación y se compromete a trabajar para cambiar esta realidad. Además, desde el PSOE de Ceuta trasladarán a las distintas administraciones sus reivindicaciones para que se pongan en marcha los protocolos, que se dé reconocimiento también a la discapacidad para que puedan contar con ayudas e insistir en la necesidad de crear una unidad de salud mental infantil en la ciudad. Y por su parte, Ceuta ya denuncia que la nueva red de semáforos no se ajusta a la normativa. Esta formación recuerda que según la ley 6 barra 2022 de 31 de marzo, ciertos semáforos afectados por esta remodelación deberían contar con avisador acústico con señal de cruce. La renovación y ampliación de la red semafórica que se ha adjudicado a la empresa aeronaval de construcciones e instalaciones por más de medio millón de euros no se ajusta, según Ceuta ya, a la normativa reguladora vigente. Y es que, a su entender, existen algunos semáforos afectados por la remodelación que, de acuerdo a la ley, deberían contar con avisador acústico con señal de cruce para las personas con problemas de visión y es algo que no ocurre. Recuerdan que desde el Ejecutivo se afirmó que uno de los objetivos era el de dotar a la red renovada de mayor accesibilidad a través de la supresión de barreras arquitectónicas. Sin embargo, como señala Suad Mohamed, secretaria de Cuidados y Bienestar, las barreras sensoriales son equivalentes a las arquitectónicas. Y la Policía Nacional ha tramitado durante el pasado año 22 un total de 29.138 documentos, más del doble de los que se realizaron durante el año 2020, año en el que se produjo la reapertura del servicio presencial para la tramitación del DNI y del pasaporte en las oficinas del Paseo de Colón. El tiempo de espera para la cita desde su solicitud, a través de la página web, es de 20 días y la tasa para la expedición del DNI es de 12 euros, mientras que la del pasaporte asciende a los 30 euros. La Policía Nacional ha realizado más de 51.000 documentos durante el pasado año 2022. La reapertura del servicio presencial de tramitación del DNI y pasaporte se produjo el 2 de mayo del 2020 en las oficinas del Paseo de Colón. Ese año se tramitaron poco más de 16.500 documentos. En el año 2021 fueron 20.700 y durante el año pasado la cifra ascendió por encima de los 29.000. Por su parte, la oficina de extranjería realizó un 28% más de trámites, alcanzando los casi 22.000 documentos y fueron atendidas alrededor de 8.000 personas. Los funcionarios disponen para la atención a cada ciudadano de un tiempo predeterminado de 12 minutos. Eso sí, desde la jefatura se recomienda la máxima puntualidad en el horario de las citas, que se pueden solicitar previamente en la página web oficial. El tiempo de espera para la cita es de aproximadamente 20 días, y sin cita previa, demostrando la urgencia de los casos que lo requieran. Los ciudadanos deben acudir a su cita provistos de mascarilla y con el importe en metálico de la tasa. Para el DNI es de 12 euros y para el pasaporte de 30 euros. La agrupación deportiva Ceuta superó 1-0 al Elche con un gol de penalti de Rodri y se clasifica para octavos de final de la Copa del Rey. Los de Romero fueron mejores en la primera parte y aguantaron las embestidas de los ilicitanos en la segunda mitad ante un público que llenó el Alfonso Murube. La agrupación deportiva Ceuta y el Murube se conjuraron ante el Elche para dar un nuevo salto en la Copa del Rey. El primer acercamiento con peligro fue para el cuadro alicantino en una ocasión que desbarató Montagut. El Ceuta hizo trabajar a Edgar Badía, primero por mediación de Liberto y luego a través de Jota. El colegiado Figueroa Vázquez cobró penalti en esta acción sobre Rodri. El exjugador sevillista transformó la pena máxima engañando al portero visitante, concluyendo la primera mitad con ventaja mínima para los locales. En la reanudación el juego brusco del equipo ilicitano le llevó a quedarse con un jugador menos, Albert Rocco la segunda amarilla en el minuto 20. En busca de la reacción, Machín con un doble cambio dio entrada a Pere Milla y Lucas Bollé. Adri Cuevas lanzó arriba. El Elche estrelló un lanzamiento al larguero y se volvió a topar con el palo con un disparo a la cara externa del poste. Aunque se volcó sobre el área caballa no logró perforar la portería ceutí. 1-0, el Ceuta mantiene su idilio con la Copa y espera rival en el torneo del CAO. La agrupación deportiva Ceuta conocerá precisamente su rival en octavos de final de la Copa del Rey en el sorteo que se va a realizar el próximo sábado 7 de enero, en el que se van a emparejar primero los equipos de menor categoría con los de mayor categoría. Los encuentros se jugarán entre el 17 y el 19 de este mes de enero en el campo del equipo de menor categoría y a partido único. Todavía compartidos por disputarse, junto al Ceuta hay equipos ya clasificados que podrían vener al Morube como el mismísimo Real Madrid, el Valencia o el Villarreal, entre otros. José Juan Romero se mostró satisfecho por la machada conseguida y por el buen juego que el equipo viene desplegando desde el fin de año y que tendrá que dar continuidad el domingo en el campo del Talavera. Creo que hemos hecho un extraordinario partido de fútbol y ganar de esa manera ante, insisto, en primera división hay que tener una personalidad y un carácter bárbaro y es lo que han demostrado hoy. Cuando se produce esa cimbiosis entre el público y el equipo es maravilloso. Yo digo siempre que a los públicos, a las aficiones hay que darle motivo para que vibren o canten o se animen e incluso este año cuando no se les ha dado ellos han estado. Así que ahora era una manera de devolverles un poco todo lo que nos están dando. El entrenador del Elche, Pablo Machín, justificó la eliminación de su equipo en la inferioridad numérica que sufrieron en la segunda parte y en el partido de liga que juegan este viernes contra el Celta en la lucha por la permanencia que les hizo reservar efectivos. La expulsión de Ezequiel condiciona muchísimo más y a partir de ahí creo que, como dijo el Enio Herrera, creo que hemos jugado mejor con 10 que con 11. La primera parte ha sido de ellos, pero la segunda ha sido nuestra con las ocasiones más claras y no hemos sabido definir en esos últimos minutos esos dos palos claros, pensando también en que tenemos dentro de tres días otro súper importante de liga. Sabemos que hay jugadores que no tenían repuesto, otros que tienen que jugar sí o sí y la alineación ha sido bastante condicionada también, pensando un poco en eso. Estoy convencido de que el equipo de inicio es lo suficientemente competitivo como para poder pasar la eliminatoria, pero no hemos tenido nuestra mejor primera parte. Luego en el fútbol pasan muchas circunstancias, realmente una acción puntual, ese penalti te cambia todo. Conocemos ya las previsiones del tiempo para las próximas horas. Hoy tenemos una jornada con cielos nubosos y con una probabilidad de precipitaciones inicialmente débil y prevista para la primera mitad del día, cosa que finalmente no se ha producido. El viento sopla de levante y las temperaturas no experimentan cambios. Para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene ciertos riesgos de precipitaciones que, insistimos, serían de carácter débil y durante la mañana, aunque la probabilidad es mínima. No cambian ni las temperaturas ni la dirección del viento. Y el mes que viene llegará a Ceuta Paura, un espectáculo de humor de la compañía Lucas Escobedo. La Consejería de Educación y Cultura ha sacado hoy las entradas a la venta, una obra que se va a desarrollar en el Teatro Auditorio del Rebellín el 4 del próximo mes a las 7 y media de la tarde. La Consejería de Educación y Cultura saca las entradas a la venta, una obra que se desarrollará en el Teatro Auditorio del Rebellín el 4 de febrero a las 7 y media de la tarde. Música en directo, poesía, carcajadas y mucha diversión es lo que trae este concierto teatral que busca hablar del miedo a través del lenguaje del payaso. Que vamos a hablar del miedo. Ajá. Enfocado a todos los públicos, esta pieza musical se sumerge en el mundo de la comedia para tratar temas universales. Y todos aquellos que quieran asistir pueden adquirir su entrada tanto en taquilla como en la web de la ciudad. Una entrada que costará de entre 8 a 12 euros y con 2 euros de descuento para colectivos habituales. Es todo de momento, a las 8 y media volvemos con el resto de las noticias de la jornada. Pasen buena tarde. Adiós. 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 Adiós.